...reportan un intento de robo este fin de semana en la casa del papá del presidente electo, Aurelio Joaquín. El director de la policía narra los hechos aportados por el guardia de seguridad en la casa, quien dijo que ocho sujetos intentaron robar cortando candados y que trataron de someterlo. Fortunadamente, el vigilante que se le proporciona seguridad repelió la agresión en todo momento y estos ocho individuos salieron huyendo. Cuando ingresaron estas personas, nos comenta el vigilante que traían una cizalla con la cual cortaron un candado para poder ingresar al domicilio, ingresaron por la playa, por la parte posterior de la casa, por la playa, en donde rompieron un candado, una reja para poder ingresar. La cizalla estaba completamente nueva, la acaban de comprar y tal, parece que estaban vigilando los movimientos de la familia, porque en ese momento no había ninguna familia, hasta encontrar nada más el vigilante. Pidió auxilio, inmediatamente proporcionamos el auxilio y nos abocamos a buscar a algunos responsables o a los responsables de ese hecho. En qué tanto fue reparar que hizo presencia el vigilante, él se encontró armado, al momento del vigilante hubo un intento de forcejeo, a lo cual el resto de los individuos salieron corriendo porque él solicitó el auxilio, independientemente que en la casa se disparó una alarma, porque ya uno de los delincuentes logró romper una ventana, al momento de romper la ventana se dispara la alarma y el vigilante también sale, también para ver qué es lo que está sucediendo, al ver esto pues los demás delincuentes prefieren salir huyendo para enfrentar algún tipo de problema. Asimismo Gutiérrez Sánchez dijo que posterior a los hechos se detuvieron a cinco personas, pero que lamentablemente no pudieron ser identificados, por lo que fueron puestos en libertad. Detuvimos a cinco personas, las cuales posiblemente lo llevamos con el vigilante, el vigilante lo llevamos aquí a seguridad pública, lo trajimos para verificar si reconocía a alguno, desgraciadamente no reconocería a nadie, por lo que estas personas fueron puestas en libertad inmediatamente. Cabe hacer mención que pues vamos a seguir en este caso vigilando sobre todo ese lugar y tenemos presente de que están siendo vigilados, porque sabían que no había nadie en ese momento y se tomaron la confianza, no se percataron que había vigilante y el cual repeló en este caso el intento de robo. Dijo por último que se siguen con las labores de investigación por parte de la policía judicial e hizo un llamado a la ciudadanía para estar atento a este tipo de robos a casa habitación, donde normalmente los ladrones observan los domicilios para saber en qué momento introducirse. Se tiene conocimiento que entraban por un lugar que se llama Playa Las Piedras, por ahí ingresar. Entonces estuvimos verificando toda la noche los vehículos, no, repito desgraciadamente, no los encontramos, no encontramos algún tipo de vehículo con este tipo de personas. Entonces vamos a seguir en este caso proporcionando la seguridad y lo que es la recomendación a la ciudadanía que cuando se presenten estos hechos, pues denunciar inmediatamente para que en caso de que este tipo de personas puedan acortarse el paso a su salida. ¿Esto ya se le dará seguimiento a la policía judicial? Esto se le dará seguimiento a la policía judicial en todo momento. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Dordo Backup, informó Ricardo Méndez.